Me empieza a molestar Que haga frío en la ciudad No paro de apagar Ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Conozco esas pesadas sensaciones De soledad Pero a quién esperamos Me loco el día barata En la televisión ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos Esta noche me convertí en animal Pude ser un aprendiz Dices ansia de libertad Mmm Es domingo No me quiero levantar Suena el timbre Y allá afuera es que hay lloviendo Me empieza a molestar Que haga frío en la ciudad No paro de apagar Ese despertador Cansada de esperar Fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Apague Apague Teléfono sin avisar ¿Para qué? Voy a pedir perdón ¿Para qué? No paro de apagar